Y también continuamos hablando un poquito con integrantes de este equipo de estudiantes paraguayos que está participando de esta competencia internacional del área STEAM en España. Y ahora conectamos vía Zoom con Julio Servian. Él es uno de los integrantes, tiene 10 años y bueno, está participando también y forma parte de este gran equipo paraguayo que representa al Paraguay en esta competencia mundial de Scratch y Roblox. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, bienvenido a Protecno. ¿Cómo estás viviendo toda esta experiencia allá en España? Estoy viviendo muy bien. Bueno, y contanos, Julio, un poquito más acerca de lo que están realizando allá en España. Sobre todo, ¿en qué consiste esta competencia? ¿Cómo se denomina? ¿En qué ciudad están? Nosotros estamos en la ciudad de Barcelona. Y también se denomina como para aprender mucho más, porque lo importante no era la competencia. En realidad vinimos para aprender muchísimo más. Julio, ¿qué cosas están aprendiendo? Estás hablando, también estuvimos hablando con Pamela que nos comentaba que ahora ustedes están en una etapa de capacitación preparándose justamente para el inicio de las competencias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están aprendiendo? Bueno, sí, estamos en clase. Hoy hicimos nuestro juego para la competencia, hicimos un poco de arte digital. ¿En qué consiste, Julio, eso de arte digital para que la gente pueda conocer un poquito acerca de lo que están viviendo? ¿Qué tipo de programación, qué tipo de juegos o de desarrollos, diseños están haciendo a través del arte digital? Nosotros estamos haciendo primero, estamos haciendo una práctica. La profe nos pidió que hagamos, intentemos hacer, intentemos animar lo que dibujamos hoy. En el ámbito del Scratch, Julio, ¿cómo estás y cómo está el equipo también a nivel internacional? ¿Ustedes ven diferencias o no en cuanto al aprendizaje y a los conocimientos también que han adquirido? Nosotros estamos adquiriendo más conocimiento con esta competencia. Yo, por ejemplo, algunas cosas ya no sabía de Scratch y ahora estoy aprendiendo antes de la competencia. En el colegio también aprendiste mucho sobre Scratch y videojuegos, Julio. ¿Esta es la primera, o sea, el primer año que estás o ya estuviste en años anteriores participando de algunas competencias acá en nuestro país, por ejemplo? Sí, ya hace varios años estoy participando en competencias y sí, en el colegio también practicamos programación. ¿En qué grado estás, Julio? Yo estoy en quinto grado. ¿Cuántos años tenés? ¿Diez me decías, verdad? Tengo diez. Sí, tengo diez. Bueno, y contanos cómo se preparan justamente para el inicio de la competencia. ¿Qué tipo de proyectos están preparando desde el equipo paraguayo? Nosotros estamos haciendo por categorías. Por ejemplo, Pamela, que estaba hablando antes, es de categoría B y yo soy de categoría A. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un juego de rompecabezas. Yo tenía que ir armando las piezas. Julio nos decía, Pamela, que ustedes se están preparando para ganar la competencia. ¿Es así? Sí. Bueno, Julio, yo les deseo el mayor de los éxitos. Y, bueno, en el próximo bloque también vamos a estar conversando con el profe José, que está ahí acompañando de cerca todo el trabajo que ustedes están desarrollando. Y, bueno, vamos a esperar acá el primer puesto desde el equipo paraguayo. Bueno, gracias, Julio, por este contacto y muchas felicidades también porque mañana nos contaban que es tu cumpleaños. ¿Vas a estar festejando en Europa? Sí. Sí.